...de los suramericanos Santiago 2014, representando a Colombia, Fior Ruiz. Nos ponemos de pie para escuchar el himno nacional de Colombia. ...de los suramericanos Santiago 2014, representando a Colombia, Fior Ruiz. ...de los 40 que lograrlo, se colgaría. Segundo intento, perdón, por los 440 que lograrlo. ...suramericana en el lanzamiento de Javelina. Flor, felicitaciones por esta nueva medalla para Colombia. Muchas gracias. Y pues, bueno, la verdad me siento muy feliz de haber dado una medalla más a mi país. Y sí me agradecida con Dios porque todo lo que me he propuesto hasta el momento me ha cumplido. Y pues seguiré entrenando muy fiel como voy, dedicada. ...y corregiría, 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 muchas cosas por parte típica. Flor, ¿cómo se dio la competencia? ...se le dio la medalla de oro a los suramericanos. ...la competencia estaba bien fuerte, pero gracias a Dios que el primer lanzamiento me sentía con mucha fe. ...y me acordaba todo lo que había sido anteriormente en el tratamiento. ...y pues se dio, se dio, gracias a Dios. ...se cumplió con el objetivo de la medalla de oro, pero ¿en su registro personal se siente satisfecha con la actuación acá en Santiago de Chile? No, claro, porque como ven apenas venimos empezando el año y pues no me esperaba esta marca ahorita mismo. Pero se dio, o sea que quiere decir que puedo seguir mejorando y este año venían muchas cosas buenas para mí. Y pues la verdad me siento súper feliz por haber mejorado mi marca. Flor, expectativas para este año. ...ya cumplió en los Juegos Suramericanos, ¿qué otras competencias tiene en el camino? ...y en cuáles se va a concentrar pues para tener muy buenos resultados como el de hoy. ...pues la verdad pues vienen muchas competencias y pues mi objetivo este año es hacer 65 metros. Yo sé que yo puedo para poder lograr ir a la Olimpiada del 2016. Ahorita se vienen los Juegos Centroamericanos en noviembre. Ya tuvo un buen comienzo de ciclo olímpico. Expectativas para lo que se viene, centroamericanos, panamericanos. Y usted ya lo mencionó, el gran objetivo que ha abriado el 2016. ...de Brasil por los 4 metros 55 centímetros. ...y mi objetivo es seguir mejorando, seguir mejorando porque yo sé que yo puedo. Y pues desde hoy seguiré así como voy y enfocarme más en la parte técnica que es lo que me está afectando. Y la verdad pues hay que seguir. Y daré todo de mí desde hoy hacia adelante. Laura, ¿a quién dedicarle la medalla de oro en estos Juegos Suramericanos? La verdad de todo a mi país, a mi familia, a todas las personas que siempre me han apoyado. Porque ellos saben cómo soy yo, que cuando estoy en competencia entrego todo de mí. Y pues así seguiré siendo y pues... Cuando uno tiene fe todo se da. Esperando el viento que la acomode. Y soy muy agradecida con Dios porque... ...Pabiana Mure. ...yo me ha bendecido mucho. Espera, yo también te hago un agotico. A ver, dos intentos más. Espera.